El salto de camellones nació un gallito juzgado Sus amigos lo respetan porque les ha demostrado Que en las buenas y en las malas nunca se les ha rechado Y en la cárcel lo tuvieron, su sentencia ya cumplido Hoy estaré con muchas ganas de darle gusto a la vida De estrechar entre sus brazos a su novia tan querida Cerros de atopia y canelas y salto de camellones Donde se pasea el gallito cuando va de vacaciones En el sapé lo recuerda en Santiago y los altares Cuando estuvo tras la reja aprendió muy bien las cosas Hoy saluda con la diestra para no despertar sospechas Aprendió y no cabe duda de su valor y nobleza Lo conocen por el gallo, su nombre muchos lo saben Yo no voy a decir nada porque no me corresponde Es Durán que es el gallito y amigo de los mejores Cerros de atopia y canelas y salto de camellones Donde se pasea el gallito cuando va de vacaciones En el sapé lo recuerda en Santiago y los altares Gracias por ver el video